En estos momentos vamos a tener un enlace en vivo y en directo con nuestro periodista Alfredo Mendoza que nos va a informar acerca de dos presuntos asaltantes capturados en el departamento de Escuintla con armas, municiones y dinero en efectivo. Adelante Alfredo, muy buenos días, te escuchamos. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora. Tenemos información importante y es que Policía Nacional Civil reporta la captura de dos presuntos asaltantes. Prácticamente estas personas fueron localizadas en flagrancia. Sin embargo, algo que es bastante llamativo es que Policía Nacional Civil, luego de haberlos capturado y haberles incautado objetos ilícitos, los traslada hacia los tribunales correspondientes, en este caso hacia el juzgado de Escuintla. En ese lugar llega una mujer que pregunta por uno de los detenidos, aduciendo que era su novio. Al momento de concretar la identidad de esta mujer, los oficiales concretan que también cuenta con una orden de captura porque anteriormente presuntamente había participado en el robo de teléfonos celulares. Me acompaña el inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, para que nos pueda ampliar información sobre este tema, inspector. Alfredo, efectivamente es una captura que prácticamente se ve en flagrancia, que luego de ser dos asaltantes se convierte en una triple captura, porque esto, como usted muy bien lo indicaba, se tienen denuncias de vecinos que dos individuos realizaban asaltos a mano armada en la primera avenida sobre la calle principal de la colonia Santa Marta, en la zona 3 de Escuintla. Unidades motorizadas llegan al lugar y efectivamente, con las características de los vecinos, detienen a dos hombres, identificados como Brian Steven Osorio García, de 22 años, y Franklin Alexander Cruz Rivera, de 27. Al momento de su identificación y registro, les incautan una pistola 9 milímetros que portaban de manera ilegal dinero en efectivo. En ese momento se acerca un vecino indicando que él había sido víctima del asalto a mano armada por parte de estas dos personas. De manera inmediata, pues son llevados al juzgado de Escuintla para ser puestos a disposición. Cabe resaltar que estando en el lugar llega una mujer, como usted muy bien lo ha indicado, ella es Maybelin Yuliza Santos Ramos, de 22 años de edad. Ella pregunta por la situación de su novio Franklin y llega al lugar a decirles a los policías que cómo podían arreglar la situación. La identifican y verifican que tiene vigente una orden de aprehensión, está indicada de robo de equipo de terminal móvil, y es puesta a disposición del juzgado correspondiente. Es decir, son tres las personas y se presume que entre los tres forman un grupo delictivo que se dedica a cometer robos y asaltos en la cabecera departamental de Escuintla. Muchas gracias, inspector, por ampliarnos información sobre este tema. Como bien lo ha indicado, lo que parecía ser dos capturas se han convertido en tres. Dos fueron capturados en flagrancia luego de haber cometido un asalto en mediación en el departamento de Escuintla. Luego la tercera persona capturada se presenta propiamente a los tribunales, pero no para entregarse, sino para tratar de alguna forma de convencer a los oficiales de la Policía Nacional Civil de arreglar la situación de otra forma. Los oficiales cumplieron con su deber, identificaron a esta persona y se percataron que en el sistema le aparecía una orden de aprehensión por el robo de terminales móviles, es decir, teléfonos celulares. Es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, Alfredo Mendoza. Cosas que pasan en Guatemala. Trató de intervenir por sus compañeros asaltantes, pero fue también capturada. Bueno, serán las investigaciones ahora del Ministerio Público que continúen y seguramente nosotros vamos a estar ampliando esto y más en nuestras siguientes emisiones. Vamos con más. Gracias.